En muchos vídeos cuando me ves tocar con una electroacústica o una acústica ves que utilizo una Taylor espectacular, es mi guitarra personal y muchos dicen bueno si suena increíble porque es una Taylor increíble, lo cual es cierto, es una Taylor muy cara, que está buenísima, es imposible que suene mal, lo mismo que cualquier guitarra de ese nivel, de ese precio es imposible que suene mal, salvo que está rota. Así que muchos me preguntan, che pero escuchame, no llego a esta guitarra, ¿puedo comprar algo más barato, algo intermedio y lograr buenos resultados? Bueno, eso lo vemos en detalle en este vídeo. Por supuesto que con una guitarra más económica puede sonar realmente muy bien, lo importante es saber elegir la guitarra correcta, tener en cuenta que en rango de precios de guitarras, digamos un rango de precio intermedio, vas a tener muchas opciones y no todas suenan bien. Ahora en este vídeo te voy a mostrar una guitarra que realmente rinde muchísimo por lo que cuesta, es decir es una guitarra que está alrededor de 1500 dólares en Estados Unidos, precio intermedio pero un sonido realmente profesional. Dejame que te muestro bien la guitarra y después te cuento qué es lo que vamos a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora vamos a los ejemplos de audio, vas a escuchar la guitarra grabada de aire sí, con un micrófono condenser, diafragma grande, nada en postproducción, sí, no voy a producir el sonido grabado en lo más mínimo, así te das una buena idea de lo que suena esta guitarra, así que nos puedes dejar un comentario al pie de este vídeo de si nos te gusta, no te gusta, ¿te comprarías una Martin como estas? ¿Qué modelo elegirías? Todos tus comentarios son bienvenidos. Muy bien, antes de empezar a tocar lo que me interesa resaltar es que obviamente la Martin de la que estamos hablando es una triple 0 15 MS, una guitarra que cuesta aproximadamente 1500 dólares en Estados Unidos y como ya te mostré y como la podés ver ahora está hermosa y todo el sonido que vas a escuchar es tomado con el Warm Audio WA-67 que tengo puesto acá enfrente de la guitarra, vamos a un Pre-API 312 y de ahí derecho al 2 y al conversor y al 2, así que no hay nada de post procesamiento, esto suena así para жизни. No hay nada de замечación, esto suena a la manera de escuchar es que todo el mundo a la pantalla, se están ejercitando así. Mira la comunidad, tengo la nauja, síMRI que presenta aquí, y acá. Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video